¿Qué le está faltando a Hidalgo? ¿Qué está fallando? Porque vemos que en materia de seguridad hay muchas deficiencias. Si bien se ha cargado mucho el asunto de que no estamos como en otros estados, la delincuencia es un hecho en Hidalgo, que cada día vemos que incluso la gente está tomando la justicia por su propia mano. ¿Qué está fallando en Hidalgo en cuestión de seguridad? La seguridad tiene muchos conceptos. La seguridad es un aspecto, un fenómeno multifactorial. Yo lo puedo definir de manera muy pronta, y para que sea muy accesible para la gente que hace el favor de seguirnos, Alejandro, como una construcción permanente, como una construcción cotidiana, como una construcción colectiva. Y en el tema de seguridad, definitivamente hay muchas áreas de oportunidad en las que el gobierno y aquellos que tienen alguna facultad de ejercer autoridad o alguna atribución conforme a la ley, deben de hacer su tarea de manera puntual. Pero yo destaco mucho una palabra que se llama coparticipación. Los países que tienen los más altos estándares en la calificación, no solamente en el tema de seguridad, sino en cualquier otro, son aquellos en donde la gente participa con el gobierno también. Escuchaba yo con atención la entrevista que le hacías al secretario Mauricio Delmar, y él nos decía de manera muy coloquial, siempre habrá más ciudadanos que policías. Eso es una realidad. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de impulsar es, sí desde luego que se eleven los estándares de la seguridad pública, pero también muy orientados a una gran área de oportunidad, Alejandro, que es la coparticipación social ciudadana, desde luego asumiendo las autoridades la parte que tenemos que hacer, pero también destacando, potencializando el tema de la prevención del delito. En la cultura en la que estamos, tendemos a ser muy reactivos y nos enfocamos estrictamente a los efectos. Vamos a tratar de hacer también mucha participación ciudadana en el tema de prevención para enfocarnos no solamente a las consecuencias, a los efectos, sino también a las causas. Hoy hablabas de algunos rezagos que encontraste en este secretariado y que, pues, ello implicaba que Hidalgo perdiera recursos que ya estaban etiquetados. Cuéntame al respecto, Sergio. Sí, gracias por preguntar de nuevo, Alejandro, y es una gran oportunidad para platicar con la gente que nos sigue en redes, porque siempre habrá áreas de oportunidad. Yo siempre he sido respetuoso de la gente que me ha antecedido y de la que me ha precedido en los encargos que yo he tenido. En esta ocasión, yo llego al secretariado en septiembre, a finales de septiembre y hay una sinergia que se va dando específicamente en el tema de PRONAPRED, que es un programa que atiende precisamente o se enfoca al tema de la prevención del delito y del combate contra la violencia. En la oficina se benefician a través de estos fondos federales de PRONAPRED, que, por cierto, hoy no están ya considerados en el PEF del 2017, pero habrá una gran área de oportunidad para poder acceder a esa bolsa a través de una de las subsecretarías de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues, se benefician a dos municipios, específicamente a Pachuca y Tulancingo, y los generadores de los expedientes técnicos de obras y acciones son precisamente los municipios. Para el caso de este ejercicio 2016, las presidencias municipales, respectivamente, en aquel entonces de Eleazar García y de Julio Soto, si no mal recuerdo, Pachuca y Tulancingo, generaron estos expedientes técnicos y determinaron una serie de acciones y de obras que se tendrían que ir complementando a lo largo del año. Y luego se viene la veda electoral, que fue una circunstancia atípica en el Estado, porque esto no recurre de manera frecuente en el Estado. Y entonces, digamos que la disponibilidad de los recursos estaba desde julio, se viene la veda y se van retrasando los tiempos, y eso dificulta el margen de operación para la consecución de las metas en el programa de PRONAPRES 2016. Sin embargo, gracias al impulso del señor gobernador, pues nosotros nos dedicamos a generar políticas, porque esa es otra gran área de oportunidad que tenemos, generar vinculación interinstitucional, que seguridad pública no trabaje por su lado, que la Procuraduría no trabaje en su isla, que el municipio no trabaje los temas de seguridad desde un escritorio, sino que seamos nosotros facilitadores de una mejora en la política y en la coordinación interinstitucional. Y entonces el gobernador nos dijo, pues vamos metiendo manos a la obra. Y el gobernador es una persona que en su trayectoria tiene muy buenas relaciones con gente dentro y fuera del Estado, del país incluso. Entonces accedimos a la oficina de Joaquín Araico, que es el director general de vinculación, a la subsecretaría del secretario Alberto Becñé, y nos pusimos a trabajar rápidamente e innovamos en ese sentido, porque digamos la ejecución de esos recursos estrictamente dentro del marco normativo le corresponde al Estado, Alejandro. Entonces decidimos que se hiciera a través de las universidades, de las universidades tecnológicas y politécnicas, en este caso en Pachuca, una con sede, la metropolitana con sede en Tizayuca, la politécnica de Pachuca, y la tecnológica y la politécnica de Tulancingo. Y con eso garantizamos no sólo dos banderas que trae el gobernador Fallaz como punta de lanza de su gobierno, que es la transparencia y el combate a la corrupción, sino también mayor calidad en la ejecución de los trabajos. Hubo mucha voluntad política de la alcaldesa y del alcalde de Tulancingo, y juntos hemos estado trabajando, incluso logrando una gira de trabajo la semana pasada, hace unos días, por ahí del día 10 de noviembre, si no mal recuerdo, en que vino el subsecretario Alberto Becñé, subsecretario en el tema de prevención y participación ciudadana, vino el director general Joaquín Araico, y entonces arrancamos formalmente los trabajos de ejecución de este PRONAPRED 2016, que implica más o menos 15 millones que se van a ejecutar en Pachuca, y 12 millones que se van a ejecutar en Tulancingo. Pero, respondiendo a tu pregunta, logramos no sólo a través de esta fórmula y de esta voluntad política acceder a esta bolsa completa, sin generar ningún castigo, y sobre todo para poder acceder a una segunda administración. Los recursos tenían que haber estado comprometidos a más tardar el 11 de octubre. Entonces, de la última semana de septiembre que tu servidor llega al secretariado, al 11 de octubre, había un margen de maniobra muy restringido. Pero gracias a la voluntad de todos, y sobre todo al apoyo del gobernador Omar Fallad, ahí está el dinero completo, ahí está la segunda administración, y ahí están ya las universidades ejecutando la obra en beneficio de gente que tiene una condición vulnerable, de grupos poblacionales en riesgo, en Pachuca y en Tulancingo. Es delicado el tema de los recursos federales, como tú bien dices, porque nos observa la federación, no nos audita el Estado, nos audita la federación, y porque las observaciones no vienen directamente a tu servidor o a los que hicieron los expedientes o ejecutaron los expedientes estrictamente, se hacen a la persona del gobernador del Estado. Y luego imagínate tú que tenemos a Miguel Osorio como secretario de Gobernación, y que sea precisamente su dependencia, en el caso de Pronapred, quien incentivaría a una auditoría. Pues no, desde luego que somos los principales comprometidos para que nosotros entreguemos buenas cuentas, como muestra que debe de ser Hidalgo en el tema de seguridad, en tratándose del gobernador que tenemos, del secretario de gobierno que tenemos, y sobre todo del compromiso que hay para con las y los hidalguenses. Nada más una presión. ¿Dejaron entonces fuera Hidalgo en el 2017 para este tipo de recursos? No Hidalgo. Pero, en el programa, en el PEF, en el presupuesto de egresos de la Federación 2017, se cabildió con los diputados. Y como tú sabes, hace unos días, se ha revisado en lo general y se ha determinado o aprobado el presupuesto. A Hidalgo le fue bien gracias al trabajo de los y las diputadas federales. No se le castigó. Entonces, no es estrictamente que haya lastimado el Pronapred a Hidalgo en el 2017. Es que no se considera en el presupuesto de egresos de la Federación, pero desde luego que tenemos confianza que a través de la Secretaría de Gobernación, específicamente de la Subsecretaría de Prevención, podamos acceder a una bolsa y podamos ahí tener más o menos el mismo monto y los mismos destinos para seguir beneficiando a la gente en el tema de prevención del delito y erradicación de la violencia. ¡Gracias!